no se que siento pero pues me gusta y bueno cada vez bienvenidos a un nuevo adame canal yo soy Paco y bueno aquí estamos en un nuevo video para el canal y bueno aquí estamos en un nuevo video y bueno este video no es prácticamente lo mismo que subo todos los días a mi canal que pues prácticamente no subo todos los días videos a mi canal pero pues es de lo que hay y bueno quería hacerles una pequeña petición a pixelados a cualquier youtuber que esté viendo este video que pues me daría el honor de poder estar en Survealand yo quisiera estar en Survealand por varias razones digamos que intentaría ser uno de los que ayude a trolear, troleadas, pasarla bien con youtubers y pues no pasarla tan mal, conocer gente y así que lo podría hacer en otras series conocer gente pero pues es que otras series que he visto no he tenido de éxito ni nada de eso y pues esta serie por lo que veo ya tiene futuro, ya tiene bastante futuro por lo que veo y por lo que estoy enterado ¿no? y pues yo quisiera tener un poco más de futuro en Youtube y no creo que sea la principal forma por la que estoy aquí porque tener éxito en Youtube no se basa exactamente en los... estas huevadas de crecer de... a la verga de estar en la fama de otro, este güey me está haciendo foco no sé por qué meterte en la fama de otros, nada de eso, yo simplemente quiero hacer trolleos ahí trollear gente, pasarla bien con amigos, aunque ellos aunque no sean mis amigos todavía quiero pasarla bien junto a ellos y a vos... y junto a otras personas y todo eso ¿no? vamos a hacer... vamos a hacer lo que hay que pensar vamos a hacer esto, a ver... ¡Oye oye! ¡Oye! 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 va...la... va...la... huy... va...la... ¡No, no, no, no! va...la... ah... no sé qué siento pero pues me gusta ah, va...la... panko, panko mantanto nos. panko... a la nan... panko 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 panko... Panko juega, Panko, Panko, ya, no Me mandó Y bueno, espero que les haya gustado el video Y pues si les gustó el video Dejad una meta y un like para el próximo video Y bueno, espero que les haya gustado Que van a cantar con sus amigos Y bueno, yo soy Panko Arts Y bueno, nos vemos hasta la próxima Chao Chau